Trabajé durante más de 50 años, hasta que un día la presión me dijo, ya está. Terminé encontrándome sin un lugar donde vivir. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir a la plaza? Elegí creer que pese a mis 72 años, todavía tenía mucho por vivir. Y así fue como me acerqué al Hogar San Martín. Sí, la verdad que estamos ante un hecho grave, grave desde el punto de vista institucional. Se está utilizando recursos públicos para hacer una campaña institucional en donde a una persona que está internada en este Hogar San Martín, se le hace aparecer en un relato que primero no es un relato de él, es un relato que está guionado por una agencia de publicidad. Segundo, no es tampoco la voz de Pedro, que es a quien se presenta. Pedro es este hombre al que se presenta contando su historia, en la cual dice que gracias a, y junto con el ingeniero Macri, gracias a su presencia aquí en el Hogar San Martín, ha recuperado las ganas de vivir, que había estado en la calle, que era un hombre en situación de calle. Bueno, resulta que hace un par de días recibo un mail en mi oficina donde me comentan que este señor Pedro hizo un intento de suicidio el día sábado pasado. Aquí mismo, en el hogar, tomamos comunicación con el hospital Tornudo, donde estuvo internado, verificamos esta información, y efectivamente Pedro hizo un intento de suicidio, según me refiere, incluso porque hoy estuve aquí visitando la institución, el propio psicólogo que lo atendió el día lunes, como consecuencia de que sus propios compañeros le increparon por prestarse a hacer una campaña publicitaria, y le decían, ¿cómo vos podés salir con Macri? Si estás con Macri, decíle lo mal que estamos aquí. Este hombre el sábado, como le digo, hace un intento de suicidio, y además, lo que es todavía muchísimo más grave, es un paciente que estaba internado junto a los pacientes crónicos de depresión crónica, y es un hombre que ya había tenido intentos de suicidio anteriores. Con lo cual estamos ante un caso, primero de un desprecio absoluto por la salud y por la persona, incluso por la intimidad de la propia persona, a la cual la graban publicitariamente. Segundo, de engaño a la opinión pública, porque es un relato que, como le digo, está guionado por una agencia de publicidad. Le han llegado incluso a falsear la voz de este hombre Pedro, y hoy nosotros hemos estado aquí, hemos verificado toda esta historia, hemos hablado incluso con compañeros de él, que justamente me han referido a lo mismo, y me ha sido verificado y ratificado también por el propio psicólogo, que como le digo, lo atendió el día lunes, no es el que lleva el caso que no estaba. Entonces, su historia de vida está falseada, porque nunca estuvo en situación de calle. Se internó en este hogar, antes incluso de la gestión del propio ingeniero Macri. Lo hacen decir cosas que él no dice, sino que es un guión, y termina haciendo un intento de suicidio al punto tal de que ahora está externado, pero está aquí en la enfermería, yo no he querido molestarlo, vamos a esperar unos días a que esté mejor para poder entrevistarnos. Es un hombre que tiene familia, que tiene una hija, de manera que nunca estuvo tampoco en situación de calle. Es un hecho gravísimo, yo lo vinculo también con lo que fue el inicio de la campaña anterior del ingeniero Macri, cuando hizo una imagen publicitaria con una chica al lado de un basural. Y la verdad, me parece impresentable, muchas veces escuchamos al ingeniero Macri diciendo que no todo da lo mismo, bueno, yo le digo, ingeniero Macri, no todo da lo mismo, no se puede jugar con las personas, y menos con personas en situaciones graves, porque nadie llega a un hogar de este tipo sin haber atravesado por lo menos una etapa dura de su vida. Así que vamos a presentar un recurso de amparo para que esta publicidad sea quitada del aire, sea quitada de YouTube, y paren de engañar a la gente, porque la verdad que me parece vergonzoso. En la ciudad trabajamos todos los días para que historias de vida como la de Pedro se hagan realidad.